Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Scudry Ferrari se reorganiza porque finalmente Loic Serra será el nuevo director técnico de chasis de Scudry Ferrari, descartando así por completo a Adrian Newey que finalmente ya estaría confirmado que se vaya a Aston Martin y bueno, como sabemos el equipo domicilado Maranello, o sea Scudry Ferrari comunica el rol que tendrá Loic Serra cuando se incorpore en el conjunto rojo y bueno, ahora sí más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos Scudry Ferrari emite un comunicado acerca de los cambios organizativos dentro del conjunto domicilado Maranello y bueno, este reveló que el conjunto rojo, o sea el equipo italiano, decidió designar a Loic Serra, ex del equipo Mercedes Benz, como el nuevo director técnico del chasis y bueno, el ingeniero fue anunciado el reciente mes de mayo junto con el ex piloto Jérôme de Ambrosio, dos de los fichajes más destacados del periodo de Freddy de Basiur hasta el momento y bueno, la salida de Enrico Cardile en dirección al equipo Aston Martin, le puso el camino libre a Loic Serra y bueno, el ingeniero posee una contrastada trayectoria en la Fórmula 1 y bueno, siendo su paso por el conjunto domicilado en Brackley, el más destacado y bueno, según expresó, se incorporará al equipo domicilado Maranello para el próximo día 1 de octubre, una vez haya terminado su periodo de Gardening y bueno, cabe mencionar que no va a estar solo porque en 2025 se encontrará con una cara conocida en su nuevo conjunto, el británico septuble campeón mundial Lewis Hamilton y bueno, en un comunicado por redes sociales, el conjunto rojo develó las tareas en las que va a estar encargado Serra, siendo la principal supervisión de las distintas áreas técnicas y bueno, la escudería Ferrari HP anuncia que ha confiado el puesto de director técnico de chasis a Loic Serra, como ya se había anunciado, el ingeniero francés nacido en 1972 se incorporará al equipo el 1 de octubre y bueno, Loic en este nuevo rol reportará directamente al director de equipo Fred Basiur y bueno, así Serra será responsable de los siguientes departamentos, ingeniería de proyecto de chasis a cargo de Fabio Montecchi, Vehicle Performance a cargo de Marco Arduno, Adurno, eso quiere decir, aerodinámica a cargo de Diego Tondi, ingeniería de pista a cargo de Mateo Togninali y operaciones de chasis a cargo de Diego Loverno, quien también continúa en el rol de director deportivo. Bueno, el puesto de director técnico de la unidad de energía sigue estando asignado a Enrico Gualtieri reportando directamente a Fred Basiur. Con eso se terminó el mensaje. Bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.